Es verdad que yo, los amigos de los dos, y yo dije al otro día abajo, ¿cómo se confía un filtro que fue algo que busco? Era muy fuerte. Un vestido de guerra. Y Daddy Yankee en el coro, acá bonito. Estamos aquí nosotros ya, de camino para allá. Estamos a... Espérate que el número de nosotros se le pidió la dirección. Pero ya pasamos en Washington, hombre. Sí, pero Jens, si hubo un arroz ahí, Jens, ahora va para allá. Estamos siendo un... No, Jens, Enrique lo dejó. No, pero él viene, viene de camino. Él fue para la iglesia, fue sin querer, para nosotros. Y para irse con nosotros, pero cosas lo dejó, mira. Ahí estamos, ahí estamos, detrás de cámara. ¿Gruyon? 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 ¿Gruyon no está? ¿Gruyon no está? Sí, yo en el momento de lo que me voy a hacer. Oye, ¿estás saliendo ahora? Dios mío, hombre. ¿No nosotros estamos todos? ¿Qué entrevista? Hay maestro. ¿Qué entrevista? No, cuando viene ahí lo entrevistamos. Sí, va a ser la entrevista de la briga. La entrevista de la briga. Ay, Dios mío. ¿Eh? La entrevista. Estábamos a ver, ¿para qué canta entonces? ¿Él cansado? ¡Guau! Me voy a subir por detrás de cámara. Eso es lo que tú no querías que yo soníe. Déjame hablar yo, mira. Nosotros cuadramos algo y dijimos que íbamos ahí con Víctor en las Irlandas. Y yo cuadré con Jensi aparte, que fue fuera de los de Enrique. Le dije, Jensi, si llegas para acá, no para que llegue a la iglesia, para que antes me lo mató Ricardo y quédate conmigo ahí. Y entonces, bueno, me estoy pegando acá hasta allá más, Jensi, para decirle a Jensi, oye, ¿Cuánto te falta para llegar? Me faltan 20 minutos, ok, pues te estamos esperando. Porque iban nos juntando toda la iglesia del pastor Uruyo para irnos de ahí todito en cura. Pero Enrique arrancó, yo le dije, y Jensi, y Jensi. Y le dije, bueno, Enrique arrancó. ¿Yo arrancó o arrancó ese que está ahí? Arrancó ese. Y yo dije, bueno, cuando viene a ver, es que vamos a ir a comprar un Starbucks. ¿Un Starbucks? Y yo, bueno, pues está bien. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se quedó Jensi o fue? Bien, si lo dejan botar, y llamo por aquí, por el Iguachitombri. ¿Eso es lo que tú quieres? Mi papi. ¿Quieres lo que es mi papi Sánchez? Bien, papi, llegó tu hijo pródigo. Ay, Dios mío. Cuéntame el cerdo más grande que tú tienes. Papi, quiero un niño, papi, quiero un tú, Nicará. Papi, quiero un tú, Nicará. Papi, quiero un tú, Nicará. ¿Qué es lo que quieres de él? Quiero lunes y fuego. ¿Eso es lo que él quiere? ¿Los lunes de fuego? ¿Los lunes de fuego? ¿Los lunes de fuego? ¿Te lo paga a freca? Mira, mira, interneto malo, hombre. Dios mío. Fallando, increíble. Señores, vamos por el Iguachitombri, vamos al concierto de Marcos Yaroide. Directamente desde el Gron, no vine a mi carro, porque roban aro, y uno va a caer en esos ganchos. No, nos vimos con Vito, que Vito está ungido. Vamos para los mañadores, al detrás de cámara con Marcos Yaroide. Imanuele se ha revelado a mi vida. Sí, pero va afinado. Afinado, porque es un café lindo. Imanuele se ha revelado a mi vida. Guau. ¿Cuál es lo que está allá? Todo se lo dejo a él. Yo todo se lo dejo a él. Mi casa, mi familia. Yo debo todo, todo lo debo. Todo, atentado. Y miren, este es pecador. Vamos para Marcos Yaroide, hacemos entrevistas. La iglesia es ahí, mira. Estamos listos, vamos para allá y despues lo vamos a acompañar Llegó él Saludos a Ema Dile, ese es el profeta Ese es el profeta que nos trajo Llegaron la gente a la radio, pastor La gente en México Oh hermanos acá ¡Vamos! 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 Dime reconocido Dime reconocido Tu no tiene flow Se veían, tu no tiene flow De que tu no tiene flow De que tu no tiene flow Estamos con El Pastor, pero hoy es Cuperta también. Hay que amarlo, hay que amarlo. El tío me bajó un palabra que le dio al pueblo de Nueva York. Y le dio canciones, adoraciones, ¿cómo te sentís también? Demasiado bien. Y esa gente, pues, destilando ese amor hacia mí, de verdad, el apoyo. Y que canten todas mis canciones y que me amen, eso es demasiado para mí. Eso yo me lo llevo aquí en mi corazón y de verdad que fue una noche extraordinaria, una noche de mucha presencia de Dios, de palabra de Dios y muchas canciones ungidas de Dios. ¿Cómo está el trabajo en el Cielo Sabiente? ¿Cómo, perdón? El trabajo de la iglesia, el Cielo Sabiente. Bueno, hay mucho trabajo. Recientemente tenemos un nuevo auditorio, el cual nos demanda mucho trabajo. Entonces, también con la agenda de mi esposa, mi agenda. Todo esto nos complica un poquito, pero cuando Dios llama respalda, tenemos un equipo de liderazgo muy bueno que hemos, pues, trabajado en la trayectoria de 17 años del Ministerio. Y eso ha sido nuestro soporte que Dios nos ha regalado a cada uno de esos líderes, a los cuales les mando muchos saludos y el eterno agradecimiento de poder sopesar también la obra junto a mí. Realmente tú vas a la República Dominicana, porque por el fin de Marcos, mi amor, es por el fin de Pastor de aquí. Yo tengo una palabra que fue dada acá en el Bronx por el profeta Christian Allen. Yo estaba acá y cuando yo me llamó el Pastorado, yo pensaba que era acá, en la ciudad de Nueva York. Acababa de nacer. Mi segundo valor era Iden. Y Dios me levantó y me llevó a Cristo de la Santilla, a la Iglesia de la Santilla, que es un cumpleaños, y a Martínez, mi amigo. Y ahí me encuentro con Christian Allen, que me dice, el Señor me mandó a este lugar. Y yo le dije, mira, yo tampoco iba a estar aquí. Y él me dijo, mira, Dios te mandó a decir esto y esto, algo personal. Y luego me dijo, el Señor, me dice que te va a utilizar como Pastor, pero no es aquí en Nueva York, que se le obliga a uno. Y me mandó para allá. Y yo dije, bueno, por aquí no es más cómodo. Ya es quebrega con piernas, ¿no? Ya es ánimo, ya es ánimo. Pastor, 26 años de ministerio, de trayectoria ininterrumpido. Diferentes ritmos musicales, ustedes los hemos visto navegar. Me gustaría saber su opinión acerca de la corriente Walsh y de hoy en día, que lo hemos visto colaborando. ¿Qué piensas acerca de eso? Ustedes son malos. Agárrese esa mano. Yo creo que Dios tiene diferentes tiempos, diferentes ritmos que realmente van acorde con los tiempos. Sé que es una corriente muy linda lo que estamos viendo, pero creo que también podemos ser un poquito más innovador. Creo que la gente está exigiendo eso. Creo que lamentablemente estamos viendo un patrón muy repetido. Estancado. Y nosotros realmente como músicos, que somos los que tenemos un poquito como de esa arte, de ese asunto de estar innovando, no debemos de encerrarnos. A mí me ha hecho esto muchas veces esta pregunta y me dicen, Pastor, ¿cómo es que últimamente uno no puede reconocer los ministerios, los grupos? ¿Por qué? Porque hay como un patrón y todo el mundo... Suena igual. Piensa como que debe ser así para hacer worship. Yo realmente creo que una adoración no es una canción. Una adoración es un adorador, alguien que viva para Dios. Y nosotros podemos limitar a los miembros, los demás miembros del cuerpo de Cristo a que no sean adoradores, porque hoy día se le llama adorador simplemente al que canta. Adorador es el que vive para Dios. Cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, fue cuando activó la hora profética. Cuando dijo, la hora viene y se retracta y dice, es más, la hora es cuando los tales adoradores hablarán al Padre en el Espíritu. En verdad, está hablando un plural porque está hablando con ella en ese momento. Y antes le había dicho, yo sé que la adoración va a salir de este lugar porque llega un momento en que se va a adorar fuera de aquí. Entonces yo creo que la adoración también es evangelística. Hay que saltarlas de dentro de la iglesia para que los que no conocen a Cristo sean los que adoren a Dios. Entonces todo esto yo creo que es un compendio que los adoradores de ahora tienen que estudiar y no quedarse en lo mismo. Yo vengo desde el cielo, he cantado salsa, bachata, merengue y otros también lo han hecho. Yo creo que pueden salir del mismo encasillamiento, del mismo color de ropa, de la misma forma, de la misma lengua y todo eso porque Dios a cada uno nos hizo un molde diferente. Dios no repite, patrones, señores. Ay, opinión. Los tiempos vienen, los tiempos pasan, uno sube, el moto se queda. Usted mantiene su adoración vigente en este tiempo. ¿Cuál es la clave de permanecer en este tiempo? Creo que haber depositado en Dios mi juventud y mi talento, la Biblia dice que los que confían en Dios y el Señor son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Creo que cuando Dios ha llamado a uno, tiene que respaldarlo hasta el día que le olvide su presencia. Bueno, yo creo que es mejor manera de finalizar que usted dándole un mensaje, un consejo a muchas de las juventudes que no están viendo ahí, que tienen bajas, altas, el mundo los llama. Usted con una larga trayectoria ha atravesado la juventud y todo este tiempo, dando buenos ejemplos. ¿Qué consejos usted le da a la juventud que no está mirando acá? Yo creo que el daño más grande que la gente recibe aún de la misma iglesia es la percepción que tienen de nosotros. La mayoría de los inconversos y más los jóvenes de tiempo piensan que en la iglesia tenemos un altar de santos, que somos personas que no pecamos, personas que no fallan. Y al ver las fallas, al ver las dificultades y los errores que nosotros cometemos como cristianos, porque de hecho, sí lo cometemos porque somos imperfectos. Eso hace que ellos entiendan que no puedan meter a Cristo. Yo quiero decirle a ustedes que el perfecto es Cristo. Quien perfecciona nuestras vidas es Cristo. Quien justifica nuestras vidas es Cristo. Quien santifica nuestras vidas es Cristo. Todo es Cristo. Sin él nada podemos hacer, dice la palabra. Entonces, si quieren buscar a Cristo, pongan los 11 en Jesús, no en el hombre. Yo soy llamado mentiroso bíblicamente. Él y cada uno de los que estamos aquí. Él dice, sea todo hombre llamado mentiroso y Dios verdadero. El que quiera seguir a Dios tiene que poner sus ojos en él, no en el hombre. Ya finalizando, finalizando. Tendríamos que viendo la vibra tuya y viendo la vibra de Fagurco, ¿cuándo te tengo una canción? Si yo me fui tú que coman a mí. ¡Eh! 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 en nueva york señores díganos si les gustó este detrás de cámara nos gustaría estar en tu ciudad en tu evento recordando los tiempos de villamella el bron el bron el bron y escríbenos si tienes un evento si quisiera que seamos parte de tu visión llámano contáctanos y así te hacemos tú detrás de cámara como lo hicimos hoy así que ya tú sabes esto donde te va a ponerla a brillar pero ya ya te saben ¡Suscríbete al canal!